El presidente venezolano Hugo Chávez delegó todas las responsabilidades en el área económica a su vicepresidente Nicolás Maduro. Así fue publicado en la Gaceta Nacional del país. Este decreto había sido firmado por el mandatario el pasado 9 de diciembre. Y entre las decisiones que podrá tomar Maduro figuran la de otorgar créditos al presupuesto del Estado, autorizar adquisiciones y realizar traspasos de dinero a ministerios. Recordemos que Chávez viajó a La Habana el pasado 10 de diciembre al operarse del cáncer que padece desde el año 2011.